Gracias, señor presidente. La pregunta, señora consejera, ¿es considera correcto el funcionamiento de la empresa pública Vipasa? Gracias. Tiene la palabra, señora consejera. Sí, creo que Vipasa. Yo le voy a explicar cómo veo yo Vipasa y cuáles son los elementos o los puntos en los que estamos haciendo hincapié en su trabajo. Pero creo de mano decirle que Vipasa es un instrumento fundamental para gestionar una política. ¿Qué política? Una política de vivienda que hay en Asturias y que apuesta por una vivienda pública en alquiler que sea capaz de ofrecer viviendas a precios asequibles a personas, a ciudadanos y ciudadanas que tienen escasos recursos económicos. Ese es el fin de la política pública de vivienda. Y creo que Vipasa es un elemento fundamental que, desde luego, al Principado de Asturias le está haciendo un servicio fundamental. gestiona un parque público de viviendas de 9.559 viviendas a día de hoy y lo hace con una gestión muy ordenada, con un presupuesto de gestión de 3 millones de euros, millón y medio que viene por nuestra encomienda y millón y medio que le viene por sus propios alquileres, por los propios alquileres de Vipasa, que es una parte muy pequeña del parque y le gestiona al Principado todo el parque. Creo que tiene una excelente plantilla de profesionales, 36 personas. Yo creo que si vemos los datos, 3 millones de euros de presupuesto, 36 personas, número de trabajo que hace. Creo que hace un trabajo extraordinario. Así se lo reconocimos en el año 2016, que celebramos el 25 aniversario y le reconocimos a Vipasa tanto su rentabilidad económica como su rentabilidad social. ¿Cuál es nuestro esfuerzo hoy? Esta es una Vipasa que lleva 25 años de trayectoria. La cuestión está cómo impulsamos esta empresa para que siga haciendo bien su trabajo. Nuestro punto de vista es que tenemos que redoblar esfuerzos en la coordinación con los ayuntamientos. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Yo creo que está dando sus frutos cada vez que tengo ocasión y me preguntan por viviendas de emergencia, arreglo de vivienda, mantenimientos ágiles y rápidos. ¿Todos los que quisiéramos? No. Eso ya se lo digo yo. Todos los que quisiéramos, no. A día de hoy estamos arreglando 80 viviendas. ¿Cuántas estamos poniendo a disposición de los inquilinos por año? Unas 400 viviendas, entre nuevas y viviendas que quedan desocupadas. También estamos haciendo un importante trabajo en erradicar la infravivienda. Muy importante trabajo que estamos haciendo. Y también estamos mejorando muchísimo todo lo que tiene que ver con la gestión de las comunidades. Ya el 97% de las comunidades tienen su propio CIF. En ese sentido, valoro positivo el trabajo que se está haciendo. Y, desde luego, los impulsos que estamos llevando desde la consejería van por estas líneas que le digo. Gracias, señora consejera. Señor Corbaz Mons, tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Señora consejera, yo le agradezco su tono en la contestación amable. Y yo no sé si usted ha recibido a un grupo, creo que algunos grupos parlamentarios lo hemos hecho en esta Cámara, a una plataforma que se llama por la defensa de la vivienda pública, exactamente, en defensa de las viviendas públicas. Es un colectivo, señora consejera, que fundamentalmente o principalmente aglutina a usuarios de viviendas del Principado, de muy distintos puntos de Asturias, en lo que yo he tenido conocimiento, y cuya objeción principal es el mal funcionamiento de hoy pasa y sus malas experiencias con esta empresa pública. Yo la aconsejaría, si usted me admite el consejo, que la recibiera y les escuchara, porque a mí, sinceramente, me dejó bastante intranquilo escucharles. Me dejó intranquilo porque yo creo que lo que nos plantearon a nosotros como grupo parlamentario son cuestiones de puro sentido común. Las quejas que tenían por esa mala gestión de Vipasa lo eran, por ejemplo, en algo que usted ha recalcado como que funciona correctamente, que es en el mantenimiento de las viviendas, es decir, edificios donde no se arreglan humedades, personas que están mucho tiempo, por ejemplo, por ponerle ejemplos, con las calderas sin arreglar y estropeadas y que no reciben una contestación adecuada por parte de Vipasa, mala administración y algún problema con los administradores de fincas que ustedes escogen para llevar a las comunidades, poca claridad, por ejemplo, en la facturación de los servicios, de tal manera que en algunos casos los inquilinos no saben muy bien los gastos que tienen de comunes o de agua o de gas, la forma en que se las facturan. Y, por último, y por desgracia, también algunos problemas o algunas zonas donde existen problemas de convivencia que, según algunas manifestaciones, requerirían la intervención de los servicios sociales y que no, pese a solicitarla, no la tienen. Estas son algunas de las cuestiones que se plantean. Mire, nuestro grupo parlamentario en el pasado ya denunció alguna situación de este tipo, ¿no? Pero yo le haría una reflexión. Cuando surge un colectivo que plantea estas cuestiones, bueno, de una manera más general, es que algo va mal, señora consejera. No puede ser que se quejen porque sí, ¿no? Mire, yo le he solicitado hace escasas fechas una relación de todas las solicitudes de, bueno, demandas, de reparaciones, de actuaciones que tenían ustedes en las viviendas del Principado, realizadas por los ocupantes o titulares de viviendas del Principado de Bipasa. Y usted me mandó, lo tengo aquí en la mano, más que nada para que se haga una idea, ¿no? Bueno, un listado de deficiencias son 62 hojas, le he hecho un término medio de unos 50 apuntes con deficiencias de mucho tipo. Es decir, casi unas 3.000 peticiones de incidencias en marzo de 2017. Claro, el problema es que esas incidencias ustedes tardan meses, como se me aseguraron en algunos casos en solucionarlas, es que Bipasa no funciona bien. Bien, y no es porque usted lo ha expuesto, y yo coincido, que no destinemos suficientes fondos públicos. Usted acaba, o que sea una sociedad escasa de personal, usted lo acaba de decir, es verdad. Bipasa tiene una plantilla de trabajadores de 36, reciben una transferencia anual de 1,5 millones de euros, más o menos solo por el convenio, para el mantenimiento, entiendo yo, de las viviendas, que a su vez Bipasa contrata, creo que tiene algún procedimiento ahora todavía en licitación, de manera externa, a otros procedionales para hacer esos mantenimientos. Yo, por lo tanto, le llamo a la reflexión, y sobre todo, porque hagan algo por cambiar las cosas. Y la forma de gestionar Bipasa, porque, conmendrá conmigo, en que si tenemos una empresa pública creada específicamente para gestionar las viviendas públicas, que son el Principado, le dotamos de personal, le dotamos de muchos, o de medios, o fondos públicos, y sus usuarios se quejan permanentemente de su funcionamiento, es que hay algo que no cuadra, señora consejera, y que no se está haciendo bien, y que, por lo tanto, debería de cambiarse. Desde luego, usted me hacía mención también a los 25 años de Sogepsa como instrumento fundamental. Yo, perdone que le diga solo un detalle, en su etapa como constructora, Bipasa fue un desastre. Pues, perdimos dinero, hemos hecho viviendas en sitios donde están todavía sin ocupar, les recuerdo, por ejemplo, las de Figueras. Vamos, no me parece que en esa faceta, al menos, sea un modelo para recordar, sino más bien un modelo para olvidar. Y cuidado con eso, porque en estos momentos, señora consejera, y concluyo, señor presidente, tenemos, además, otra cuestión. Mire, yo el otro día le hacía una pregunta al señor consejero de Presidencia sobre qué altos cargos tenían procedimientos judiciales abiertos, y me contestó que solo uno, lo cual no es cierto, pero bueno, me contestó que solo uno, entre ellos, que era el director general de vivienda, por una adjudicación de una vivienda que no está clara, por decirlo así, ¿no? Es decir, también lo está con investigado el anterior gerente de Bipasa, que ustedes pensaron coincidiendo en esas fechas, según ustedes, por falta de confianza, yo creo que por relación a estos hechos. Y, claro, lo que faltaba ya es que los procesamientos de adjudicación de viviendas pues no fuesen poco claros. Se lo digo con mucha prudencia, porque está en instancias judiciales, pero con advertencia yo le había preguntado ya por ese procedimiento. Claro, si además descubrimos que las adjudicaciones, bueno, pues se hacen de manera regular, hombre, pues yo me preocuparía. Si esto es así, es más, apaga y vámonos, ¿no?, con la empresa pública. Yo creo que tenemos una empresa pública que no está gestionando del todo bien las viviendas, pese a tener medios para ellos, pero si además, como lo insisto, resulta que en esos procesos de adjudicación pudiera haber también los realidades, es que algo no va bien, señora consejera. Yo lo que le pido, en el mismo tono sosegado en el que usted me ha contestado, es que tome medidas, porque esto no tiene buen aspecto, señora consejera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.